El control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo Sé que lo que ya sería, no se caerá mi amor Ya yo sé que te pedí, oh baby, no llores más Ya yo sé que te pedí, oh baby, no llores más Ya yo, el control de tu cuerpo lo terminó, la verdad que tu padre aquí soy yo Como tú le dices a tu corazón, se arrastró las claras de su amor Como yo actuaba con tus pies, esa cruz ya vendió a tu cuerpo Ya yo sé que te pedí, oh baby, no llores más Ya yo sé que te pedí, oh baby, no llores más La vida es oscura si no estás aquí, y me cuesta mucho vivirla sin ti Te llevaste a todo desde tu patrín, viola mi corazón, voy a querer ir a ti Es que yo estoy animando con tus reglamos, tus ofensas jugueteando Luz en los besos tomados y la forma en que te sentí, oh baby, ya no volverás A mí, a mí, yo sé que te pedí, oh baby, no llores más Lo voy a querer ir a ti, oh baby, no llores más Amor, amor, amor Se ve haciendo buena música Se ve haciendo yo La máquina más se ve No se ve Que yo sé que te pedí No olvides No llores más Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor